Música Amables televidentes, tengan todos ustedes muy buenos días. Sean bienvenidos a la 84ª edición de nuestro programa Nota Universitaria, órgano informativo de la Universidad Ricardo Palma. Iniciemos esta presente edición con los titulares de la primera parte. Mensaje del rector Economía en el hogar Bienvenida a reconocido egresado Política Internacional del Perú En su mensaje semanal, nuestro rector, doctor Iván Rodríguez Chávez, resalta la figura de Mariano Melgar, intelectual y poeta arequipeño que participó en la gestión del inicio de la República de nuestro país. Estamos reuniéndonos nuevamente a través de este programa y junto a mi saludo, pues quiero seguir conversando sobre la independencia por ser un momento de vísperas, un momento cercano a la celebración del bicicentenario. Quiero darles una muestra que la independencia no solo fue y se debió a acciones militares, sino también ha habido la expresión del arte a través de la literatura. Y una figura muy importante de esta época es Mariano Melgar, que a su vez, pues también siendo un poeta, un intelectual, un amante de la libertad, pues también participó en las batallas en 1815, junto a Pumacagua y a Vicente Angulo. Y Mariano Melgar nació en Arequipa en 1790. Va a tener una vida muy corta porque en marzo de 1815 va a ser fusilado por los realistas en Umachiri. En razón que cuando Pumacagua va del Cusco a Arequipa para difundir esa rebelión, esa revolución, allí Mariano Melgar, que ya era profesor en el seminario de San Jerónimo en Arequipa, se enrola como voluntario y recibe el puesto de auditor de guerra con ese desenlace fatal que en esa batalla de Umachiri los realistas vencen a los patriotas y Mariano Melgar va a ser fusilado en esa misma fecha, el 11 de marzo de 1815. Y en Arequipa va a desplegar su actividad intelectual, pues escribe poesías, hace traducción de latín al castellano de una obra de Ovidio, Remedios de Amor, que le va a titular El arte de olvidar. Y escribe, pues, odas, fábulas, es uno de los pocos poetas peruanos fabulistas, pero su mayor logro y acierto y significación en la literatura peruana de la obra de Mariano Melgar va a estar en los Yaravís. Él es uno de los pocos poetas peruanos que va a elevar a nivel literario este tipo de poemas líricos que tienen su antecedente en el Jarawi quechua incaico. Así es que Mariano Melgar viene a ser esta figura intelectual, literaria, pero que a la vez tuvo esa valentía, esa decisión de enrolarse en las filas de todos estos patriotas encabezados en ese momento por Mateo García Pumacau. Por ahora nos quedamos aquí. En la próxima reunión, el próximo programa, pues les estaré hablando de otra figura de la poesía y de la literatura de estos tiempos de la independencia. Gracias y hasta el próximo domingo. Es importante el manejo de una economía personal de finanzas personales. Guardar pan para mayo, frase de nuestros abuelitos que recobra importancia a la actualidad. Es así como se expresa nuestro egresado Walter E. Izaguirre, reconocido conductor del programa de televisión dedicado a la familia, para brindar consejos acerca del manejo de la economía en el seno del hogar. Conoceremos lo que significa el gasto hormiga y el ahorro hormiga. Aquí, la breve intervención del nuestro egresado de la Facultad de Ciencias Económicas, don Walter E. Izaguirre Vázquez. ¿Cómo usted aprecia el comportamiento de la familia peruana en circunstancias tan especiales como las que estamos atravesando? Hoy día, nosotros nos hemos dado cuenta de lo importante que es el manejo de la economía personal, de las finanzas personales. ¿Cuántos de nosotros, en el momento que empezó la pandemia, más o menos si ya estamos hablando de abril, hemos dicho, uy, yo no voy a tener tanto dinero o no tengo ese fondo de emergencia, o como decían las abuelitas, ese guardadito o el pan para mayo, ¿no? Para poder tenerlo y poder estar cubiertos. Entonces, nunca fue más cierta esa frase de hay que guardar pan para mayo, ahora en mayo del 2020. Entonces, nosotros nos hemos dado cuenta de varias cosas. De uno, lo importante que es tener ese fondo de emergencia. Algo que nosotros, señor Castro, no tomamos en consideración es lo siguiente. Nosotros vemos un gasto de 2 soles al día y lo vemos como 2 soles, nada más, como algo que no tiene impacto. Pero si nosotros vemos que esos 2 soles los gastamos durante los 30 días del mes y los gastamos durante los 12 meses, ya no son 2 soles, son 720 soles. Así es. En una sola cosa. A ver, vamos a sumarle a esa gaseosa la galleta, vamos a sumarle entonces el pastelito, vamos a sumarle otra cosa y ya tenemos esos famosos gastos hormiga. Lo que yo propongo siempre es que ese gasto hormiga es el que se lleva de una manera sistemática, de una manera ordenada el dinero en nuestros bolsillos. Yo propongo tener un ahorro hormiga también. Guardar ese sol, guardar esos 2 soles y también de esa forma vamos a darnos cuenta cómo va creciendo en el tiempo. Pero también es importante, más aún en estos momentos, no es tan fácil manejar el tema de buscar opciones para lograr ese ahorro. Porque hay costos adicionales que se están presentando justamente por las limitaciones en obtener el producto, cómo te lo alcanza, este tema de delivery, aumentan los costos también. Entonces, ¿qué nos puede precisar sobre ello? Correcto. Eso tiene mucho que ver con lo que nosotros llamamos el cashless. Cada día, hoy día, nosotros ya no usamos cash. Usamos en el teléfono un aplicativo, usamos una tarjeta de crédito y con eso pierdes la percepción del dinero. Vamos a poner un ejemplo simple para todos los televidentes. Uno cuando sale con un billete de 100 soles a comprar, ese billete de 100 soles se acaba y ya no puede seguir comprando porque ya no tiene dinero que gastar. Uno sale o pide por un aplicativo que está asociado a una tarjeta de crédito, usa una tarjeta de crédito y no tiene un límite de 100 soles. O puede gastar 150, puede gastar 200. Le pierde lo que nosotros decimos también el mindfulness, la atención plena al dinero. Y ahí es donde nosotros tenemos que ir. Prestar atención plena a nuestros recursos. Pero, ¿cómo lo hacemos? Porque es fácil decirlo, pero es más difícil hacerlo. Entonces, ahí venimos y nos acordamos de que tenemos que hacer un presupuesto personal. Con un presupuesto, yo voy a saber, mi lado racional va a saber, sí, yo puedo comprar esto, pero solamente hasta 100 porque es lo que tengo presupuestado. Si yo altero esos 100 y paso a 150, ya no voy a poder lograr mi meta de irme de vacaciones con los chicos del próximo año. Se da cuenta entonces cómo amarramos todo a un logro familiar y ahí uno va viviendo tranquilo porque sabe que con ese esfuerzo va a poder irse de vacaciones, va a poder comprarse la computadora, etc. En ceremonia virtual, los integrantes de la Escuela de Negocios Globales encabezados por su director, el doctor Víctor Castro, brindan la bienvenida incorporándose como docentes de dicha escuela al egresado de Economía Edgar Vázquez Vela, exministro del Comercio Exterior y Turismo. Es preciso destacar la buena disposición y permanente colaboración que brinda a su alma mater, tan reconocida personalidad quien ha desarrollado un desempeño eficiente en el manejo de uno de los sectores más importantes de la vida económica del país. Presentamos pasajes de este acto. Es economista formado, como ya lo ha mencionado nuestro director, en nuestra Universidad Ricardo Palma. Cuenta con estudios de especialización en instituciones nacionales e internacionales en materia de comercio internacional y negociaciones comerciales. Cuenta con una amplia experiencia profesional en el sector público y privado, con reconocimientos profesionales de todo tipo. Buenas tardes a todos, estimados compañeros. Es un gusto compartir esta tarde con ustedes. Y por supuesto agradecer al director de la Escuela de Administración de Negocios Globales, a Mario, por su tan seguramente inmerecidas palabras y elogios hacia mi persona. Y por supuesto por darme la bienvenida a compartir con ustedes la docencia en esta escuela, en la Universidad Ricardo Palma, que es mi alma mater, además como ha sido mencionado. Universidad en la que siempre le he guardado mucho cariño y que he llevado con bastante orgullo cada vez que me he presentado en cada uno de los aspectos de mi vida. Así que para mí es un honor y por supuesto un privilegio poder retornar a la docencia en la Universidad Ricardo Palma y que mejor que en esta Escuela de Administración de Negocios Globales, que por supuesto voy a buscar que poner mi grano de arena en su crecimiento, en su construcción y compartir con todos ustedes, colegas, por supuesto, sus conocimientos, compartir nuestras experiencias. Con varios de ustedes he tenido el honor de conocerme, de conocernos y por supuesto de compartir también y aprender. El reto es enorme, el reto es muy importante y por supuesto lo que aquí tenemos que hacer desde esta coyuntura en la que nos encontramos tan dura, tan compleja, es tratar de calmar las aguas, es tratar de enfriar estos, digamos, corazones que se han vuelto agresivos en los últimos tiempos y más bien pensar en conjunto cómo salir de esta crisis porque es una crisis que nos va a acompañar todavía en un buen tiempo. Un llamado a la unidad de todos los peruanos frente a la delicada situación que durante los últimos días ha conmocionado al país nos hace el internacionalista Juan Belit Granda quien además describe la repercusión que ha tenido en diversos organismos multilaterales los hechos que se han registrado en estos últimos días por lo que se hace necesario que todos los sectores sociales y políticos y económicos enarbolemos una sola bandera, que es la bandera del Perú. En esta pandemia que es considerada una de las más graves por las cuales ha transitado el mundo y que las consideraciones para nuestra nación son verdaderamente catastróficas en el entendido que tenemos más de 32.000 muertos, más de 780.000 contagiados y que todo este cataclismo ha acarreado una crisis que tiene características verdaderamente paradigmáticas. Crisis económica, crisis social porque se han hecho evidente las desigualdades e inequidades que hay en nuestro país en las últimas horas y en los últimos días se ha agravado la situación cuando un grupo de personas han considerado que era el momento oportuno para abacar al presidente de la República. Muy preocupante la situación por la cual está transitando el Perú porque está dando una muestra de inexperiencia, de irresponsabilidad política. No solo la comunidad andina, también la organización de Estados Americanos y muchos Estados que siempre han visto con respeto y, por qué no decirlo, con admiración por los logros económicos y por los logros sociales que habíamos tenido en los últimos tiempos, hoy día se pregunta qué está sucediendo en este país sudamericano con una gran tradición histórica, con una gran fuerza cultural que nosotros no podemos gobernarnos a la altura de las circunstancias y del siglo XXI. Esta es la hora de la unión, esta es la hora de la solidaridad. Todos los grupos políticos, todos los peruanos debemos estar juntos y unidos para derrotar a un enemigo común, que es precisamente el COVID-19. Este enemigo común tiene que ser aplastado por el Perú, pero no va a ser derrotado, no va a ser aplastado si es que no ponemos todos esa voluntad política. No olvidemos, la solidaridad en este momento es indispensable. Una mano lava la otra, pero las dos lavan la cara. Muchas gracias. Transferencia de conocimientos Actuación del ser humano Teletrabajo de ingenieros Recomendaciones lectoras Marco de la palabra Momento musical El investigador colombiano, especialista en temas económicos, Nofal Nagles García, ha participado en el certamen internacional convocado por la Facultad de Ciencias Económicas en nuestra universidad y nos brinda una breve exposición acerca de los factores y variables que se deben incluir en las gestiones de las pymes destacando la transferencia de conocimientos y el enfrentar los retos y desafíos compartiendo así mismo las experiencias y habilidades para mejorar el desempeño de la gestión en las empresas procurando la reducción de los impactos sociales, sobre todo en esta época de pandemia Tenemos su intervención En este caso vamos a acompañar a la Universidad Ricardo Palma en la realización de su Congreso Internacional Una mirada interdisciplinaria en la conectividad del conocimiento Para ello se desarrolla la conferencia El mentoring como estrategia para la transferencia de conocimiento Dos temas fundamentales y centrales en el Congreso en mención Es importante entonces en este caso consideremos la transferencia de conocimiento como un mecanismo que facilita y posibilita la movilización del conocimiento desde sus fuentes es decir, desde quienes los poseen hacia otras personas o hacia otras situaciones diferentes a otros equipos de trabajo, a otras organizaciones el mentoring actúa en este caso como una herramienta o una estrategia que facilita dicho proceso no solamente insisto en el desarrollo de habilidades suaves o blandas sino también en el uso del conocimiento y otras habilidades entonces en esencia la transferencia de conocimiento de alguna manera posibilita que las organizaciones mejoren su desempeño competitivo expresado obviamente también en una mejora en la productividad y con seguridad contribuyendo a un mejor desempeño en términos de sostenibilidad la transferencia de estos conocimientos pues hay que tener en cuenta que se desarrollan elementos fundamentales referidos a cómo movilizar el conocimiento tácito, el conocimiento explícito y el conocimiento estructural desde las fuentes hacia las organizaciones y hacia otras personas diferentes a quienes lo poseen y el mentor en ese sentido tiene una herramienta o una estrategia fundamental que utilizando diversos aspectos como una conversación interactiva entre el experto y quien se consideraría como el aprendiz aquella persona que va a apropiar ese conocimiento que requiere ser transferido fundamenta el tema y también contribuye a temas como el trabajo en equipo, la colaboración, la cooperación para mejorar el desempeño tanto de las personas como de las organizaciones en ese orden de ideas pues esto facilitaría en forma significativa desarrollos claves para aprender a resolver problemas desarrollar el potencial de cada individuo desarrollar la capacidad para tomar decisiones para ser flexible frente a las circunstancias cambiantes del entorno y en especial para abordar temas referidos al estrés y a otros elementos les invito a que participen activamente en este evento y muchas gracias El docente Alejandro Nolasco Olivares de la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec de México nos brinda una breve exposición acerca de la actuación del ser humano a lo largo de la historia en la que muestra su preocupación por la pérdida de valores que afectan la buena convivencia enfatizando así mismo que los valores y la humanidad atravesamos por una situación en crisis debiendo de revertirse todo ello mejorando la educación en todos los niveles tenemos su intervención para un servidor el ser humano es el origen pero también es el fin de muchas cosas y el ser humano a pesar de ser la divina creación y ser quien ha mandatado en este mundo pues también es quien ha generado grandes grandes problemas al mundo entero ha generado guerras, ha generado muchas tropelías que han golpeado de manera significativa a su misma raza al mundo entero, al ambiente, a la sociedad en su conjunto empecemos desde la familia la familia da forma precisamente a la humanidad de este ser humano pero este ser humano está siempre, siempre en una situación de pérdida de valores dado el ambiente en el cual se van generando su desarrollo cada vez son más las voces que hablan precisamente de esa pérdida de valores y no hablamos de una situación de valores desde un sentido o desde un punto de vista religioso sino hablamos de una pérdida de valores simplemente de la convivencia humana entonces vamos a hacer algunas reflexiones muy breves con relación a qué cosa es lo que el ser humano cómo le afecta al ser humano y cómo va perdiendo su humanidad precisamente ante las crisis que va presentando una crisis en un ser humano pues genera gran afectación hacia su conducta y le genera traumas, empieza a generar en él aspectos de miedo, de inseguridad, de ansiedad y todo eso conlleva a que no pueda si nosotros podemos hacer esa labor nosotros que estamos al frente de un sistema educativo al frente de familias al frente hasta lo mejor de alguna responsabilidad pues podríamos en su momento poder fortalecer la resiliencia de nuestros jóvenes porque al final de cuentas ellos son los que van a heredar este mundo y si ellos no hacen lo necesario para que este mundo siga entonces el futuro no es en absoluto nada halagador y nada, nada positivo ese es el tema al cual abordaré espero que llegue un mensaje y que algunos de nuestros jóvenes puedan puedan empezar una lucha una lucha frontal contra esa falta de valores que empecemos a rescatarlos que empecemos a incorporarlos en nuestra vida diaria y seamos un agente de cambio para la mejora individual la mejora de la sociedad y la mejora de nuestras naciones muchas gracias ha aumentado significativamente el ritmo de trabajo que realizan en la actualidad los profesionales mediante lo que se denomina el teletrabajo obligado por la situación de emergencia que vivimos así lo señala coincidentemente los ingenieros industriales a quienes se suma el ingeniero informático Patricio Sarmiento Caro todos ellos egresados de nuestra casa de estudios con quienes sostenemos un breve diálogo intercambiando la experiencia profesional que vienen desarrollando en las actuales circunstancias no podemos mejorar lo que no podemos medir es importante la recopilación de datos e información la data, el conocimiento, la sabiduría y la amplia información se imponen en las actuales circunstancias tal como lo definen estos reconocidos profesionales para nuestro programa es un beneplácito contar con la participación de nuestros egresados en esta oportunidad con el ingeniero Daniel Silva egresado de la escuela de ingeniería industrial conjuntamente con su compañero el ingeniero Percy Zunujara también de la misma escuela egresados en el año 2006 también se suma en esta oportunidad el ingeniero Patricio Sarmiento Patricio Sarmiento es egresado de la escuela de ingeniería informática bien vamos a sostener un breve diálogo y en principio ingeniero Daniel Silva cómo está desarrollando sus actividades en época de pandemia buenos días José bueno nosotros como ingenieros industriales nosotros podemos desarrollarnos en varios campos el campo del que yo me estoy desarrollando es tecnología y particularmente en épocas de pandemia nosotros tenemos más trabajo ya nosotros hemos oído hablar de términos nuevos las personas que no están metidas en temas de tecnología en información seguramente han escuchado más allá de los antivirus y más allá de los términos como VPN de repente cortafuegos que acceso ancho de banda estos temas pues tecnológicos ahora pues son de son muy comunes en todas las personas que están haciendo teletrabajo inclusive el término de teletrabajo es nuevo para nosotros para todas las personas en realidad bueno esta época de pandemia nos agarró a todos por sorpresa tuvimos que cambiar muchos usos y costumbres de la forma que teníamos de trabajo yo me he desarrollado en el mundo de la auditoría en donde es ha sido relativamente fácil transportar el trabajo de la oficina a la casa siempre y cuando contáramos con la tecnología y los accesos la rapidez y todos los beneficios que esto trae lo más difícil ha sido adaptarnos a esta nueva realidad puesto que antes estábamos acostumbrados a ver a mis compañeros salir temprano y ahora si bien el trabajo se cumple nos ha sorprendido que los indicadores hasta es más productivo si nos cuesta un poquito las relaciones humanas a veces antes era difícil que contesten el teléfono pues un correo electrónico es un poquito más difícil entonces estamos en el proceso de adaptación el punto más fuerte fue el tema tecnológico porque no estábamos preparados pero a la fecha lo estamos llevando bastante bien en efecto para nosotros toda la recopilación de datos es muy importante porque los datos que los entendemos como cifras recién tienen un contexto cuando lo llevamos a un análisis a una analítica y estos datos los transformamos dentro de lo que son nuestros indicadores de rendimiento como sus KPIs y estos son los que nos permiten tener una visión general de cómo es que estamos viendo no podemos mejorar lo que no podemos medir y lo que se busca siempre es mejorar y como mencionó el ingeniero Silva siempre hay una metodología de mejora continua no podemos quedarnos digamos en el supuesto caso de esto funciona y lo mantengamos así siempre hay que buscar la mejoría de las cosas y es aquí donde los sistemas de información nos ayudan en esta recopilación de información y los clientes mucho por ejemplo tenemos clientes que son call center y los call center ahorita se han vuelto una parte fundamental para poder atender las solicitudes en estos tiempos que las personas tienen digamos las restricciones de movilización a entornos físicos y la demanda de estos servicios aumentados entonces le hacemos un análisis continuo y seguido y también con la retroalimentación de nuestros clientes cómo es que van yendo sus operaciones si hay necesidad de aumentar la capacidad para poder soportar la demanda que ellos tienen como en las últimas semanas contamos con la participación de la Magister Mónica Meléndez Vicente directora del Centro de Idiomas quien recomienda la lectura de reconocidas publicaciones de la editorial son tres tradiciones peruanas de Ricardo Palma en formato cómic Don Dimas de la Tijera Al Rincón Quita Calzón y Los Ratones de Fray Martín cuyo autor nos transmite escenas diversas para el deleite del tiempo que debemos dedicar a la lectura a un siglo de su desaparición la obra de Ricardo Palma sigue tan vigente como cuando fue inicialmente escrita con un lenguaje sencillo ágil y mordaz y grandes dosis de humor Ricardo Palma nos cuenta las costumbres de la época del encanato, del virreinato y de la época de la independencia hace también una crítica a las instituciones de la época y nos describe una sociedad que a la fecha logra construir su identidad las tradiciones de Ricardo Palma están llenas de refranes, coplas y dichos populares y están escritas de una manera tan genial que siempre nos arranca una sonrisa ya sea que hayamos iniciado o conocido a Ricardo Palma en el colegio a través de la lectura de las tradiciones peruanas o que lo hayamos hecho en la universidad la editorial de la Universidad Ricardo Palma nos invita a una relectura de su obra a través del cómic esta es la reciente publicación de la universidad y siempre es una alegría contar con un libro nuevo tenemos tres títulos de Ricardo Palma editado por la universidad en tapadura y como mencioné en formato cómic tamaño A4 esta es una publicación que va a disfrutar toda la familia ya sea que estemos regresando a la obra de él o que estemos por primera vez descubriendo y sonriendo con todo lo que tiene que contarnos las tres primeras publicaciones son los ratones del fray martín al rincón quita calzón y don dimas de la tijereta los invito a contactar a la librería a la editorial de la universidad muchas gracias el significado de peruanismos que pertenecen al mismo campo semántico es el contenido de la sección el marco de la palabra a cargo de nuestro reconocido académico el doctor marco martos carrera presidente de la academia peruana de la lengua y miembro del número del instituto Ricardo Palma saludos amigos vamos ahora a ocuparnos de un grupo de palabras del mismo campo semántico jaladera jalar jalado jalado jaladera en el léxico peruano es desaprobación general en un curso determinado el profesor hizo una jaladera también se dice por una desaprobación general y obligada de postulantes a las universidades nacionales no se puede entrar seguro a una universidad nacional se presentan muchos postulantes y siempre ocurre una jaladera pero jaladera también es embriaguez una embriaguez colectiva no también en otra palabra popular se puede decir una tranca una mona se decía antes bueno también jaladera es una reunión escandalosa pero jalado en cambio tiene otro universo semántico y lo usamos en el Perú como persona de origen chino o japonés por los ojos que son rasgados y decimos a esos jalados en cambio jalador es otra cosa es un sujeto que inhala cocaína u otros estupacientes jalador es un profesor también que desaprueba un profesor muy drástico es jalador y jalador también es el que llama en la puerta de un establecimiento comercial a los posibles clientes que pasan los invita a entrar jalar es también llevar o conducir a una persona en un automóvil dame una jaladita dicen y jalar es también correr apurar el paso jalar también es concretar citas amorosas jalar también es asignar fácilmente una teoría jalar bastante y naturalmente también es ingerir de col pero jale también es ucto es latrocinio y jale también es una simpatía espontánea un atractivo tiene mucho jale esa chica decimos y también jale es tener un prestigio bien ganado de ahí de jale viene jalisco como ebrio, vagado, borrachín jalisco también es un alumno desaprobado jalisco es lo mismo que jarro o sea un borracho y jalón es una ganancia extraordinaria muchísimas gracias amigos marcia carmen trevejo es una estudiante de la facultad de psicología amante de la marinera baile tradicional de nuestra costa peruana que lo cultiva y practica en el seno de su hogar gracias a las enseñanzas de sus profesores que integran la dirección de extensión cultural de la universidad y así se va a hacer un buen trabajo y así se va a meter en el tiempo con el tiempo un saludo y así se va a leer un saludo y así se va a ser más todo el tiempo estás muy bien así se va a dejar En nuestro suelo peruano, tierra, nombre, tradición, se baila la maritera con cuidado y con cajón, y con sus amigresones va creciendo la emoción, se da un abrazo de urbano y con el vaso en la mano, se le da por el amigo, el trabajo y por la unión. En nuestro suelo peruano, tierra, nombre, tradición, se baila la maritera con cuidado y con sus amigresones va creciendo la emoción, se da un abrazo de urbano y con el vaso en la mano, se le da por el amigo, el trabajo y por la unión. Desde los niños detrás, de los niños te van a llevar, de las manos que no hablan, de la misa, de los niños y con sus crushantes, de los papás, de los niños y con su hermimiento, y con sus amigresones, de los niños y con su amigresones va creciendo la emoción, entre la gana y la otra, se le da por el amigo, el trabajo y su cajón, de miヵ. ¡Gracias! Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Marcia Carmen Trevejo, estudio Psicología y soy integrante del elenco de danzas folclóricas de la Universidad Ricardo Palma. En esta oportunidad he presentado a una marinera norteña porque es una de las danzas que a mí me apasionan. Yo disfruto en general todas las danzas folclóricas y considero que me han ayudado a sobrellevar esta cuarentena a causa de la pandemia. Yo te invito a que tú también descubras esa pasión en alguna actividad y la puedas practicar dentro de casa y siguiendo las medidas recomendadas. Recuerda que el virus no viaja solo y que todos juntos podremos salir de esto. Eso es todo. Fortaleza, muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Hemos llegado al final de la presente edición y queremos agradecerles como cada domingo por acompañarnos en este programa que preparamos con tanto cariño para ustedes. Pueden vernos también en YouTube encontrándonos como Universidad Ricardo Palma. Tenemos redes sociales en donde estamos como arroba urpalma y también nuestra página web www.urp.edu.pe slash nota guión universitario. Los esperamos la próxima semana a la misma hora y en el mismo canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!